El devorador de mundos. No para nosotros. Eres un payaso. Eres una anciana débil. El devorador de mundos. Un niño sin cabeza. Sí. ¡Impostor! ¡Un mimo! ¡Un mimo! ¡Eres un maldito bravucón! ¡Eres un payaso idiota! ¡Eres un maldito payaso tonto! ¡Payaso! ¡Júdrate Pennywise! ¡Payaso! ¡Eres un payaso! ¡Júdrate! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Ya no le tengo miedo! ¡Una maldita y estúpida momia! ¡Payaso! 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 ¡Maldito payaso! ¡Payaso! ¡Reres un payaso! ¡Payaso! 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 ¡Soy el devorador de mundos! ¡Payazo! ¡Payazo! ¡Solo eres un payaso! Soy el devorador del mundo ¡Payazo! 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 ¡Nos tiene miedo! ¡Payazo! 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 ¡Payaso! ¡Depurador! ¡Payaso! ¡Payaso! Un payaso con un corazón temeroso. ¡Payaso! 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 Crecieron. Ya ninguno tiene miedo. ¡No! ¡No!